Cuando yo te conocí Aún no estabas aquí Sabía todo de ti Aun cuando el sol No comenzaba a salir Cuando el mar nació Pensaba en ti Mi amor Muy fuerte rugió Cuando escuchó El canto en tu voz Hey tú cómo estás de nuevo Te encuentro aquí Te has olvidado de mí No has cambiado nada Desde que te vi Nunca me olvido de ti Y el tiempo pasará otra vez Me intentas decir Que estás bien sin mí Nuestro amor No has logrado vivir Porque ella no escucha El canto en tu voz El tiempo pasará otra vez Intentas fingir Pero yo lo sé Mi amor Mi amor Lo logra rugir Dentro de tu ser Y nuestro amor Lo logra vivir Porque ella no escucha El canto en tu voz El canto en tu voz No has logrado El canto en tu voz Gracias.